En esta vida, Nakamas, hay cosas que nos gustan más, otras menos, otras directamente no nos gustan. ¿Qué? ¿Ya? ¿Era eso? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la segunda parte de Arcos que menos gustan de One Piece. Os dejaré la primera parte por aquí arriba y también al final del vídeo. Os explico, es un vídeo que ya avisé de que lo dividiría en dos. La primera parte sería lo que para los fans son los peores arcos de One Piece y sus argumentos, un debate. Y esta segunda parte es únicamente mío, que realmente tampoco difiere tanto, lógicamente, pues de la opinión popular de los fans. Pero prefiero haberlo dividido en dos, uno, para que no se extendiese tanto un vídeo, y dos, pues para poder así argumentar más tranquilamente yo el por qué creo que un arco es igual el más flojo o el más aburrido o lo que sea. Así que, Nakamas, aquí estamos, dispuestos a darle cañita a ello. Así que, empecemos. Buah, seguro que ahora el Quinto hace alguna coña así con el arco de Fox y el Zorro, en plan diciendo que es el mejor o directamente mandándolo a la mierda. Pues sí, Nakamas, estáis en lo cierto. Esta será la primera y única teoría que adivinaréis de algo relacionado de One Piece en toda vuestra vida. Voy a quitar, a tomar por culo, el arco de Fox y el Zorro. A ver, realmente, en su defensa, ya dije esto en el debate pasado, es un arco que por lo menos es corto. O sea, quiero decir, no es un arco que te dura ciento y pico capítulos, ¿sabes? Dentro de lo malo es breve y lo que no me gustó es que no aporta nada, en principio, a la historia, más allá del Davey Bug Fight, que de momento no va a tener repercusión, de momento. Y es pues como un pequeño arco a modo de break, digamos, entre arcos bastante grandes, pues como Arabasta, Skypie, a Water 7, pues ahí de por medio te meten a Fox y el Zorro y a Davey Bug Fight y todo este arco, pues como, no sé, de manera un poco a mí me parece que infantil y que tampoco aporta mucho a la serie y, no sé, que se puede quitar sin problema, que no pasa nada. Así que por eso mismo nos quitamos ya del medio a este arco y comenzamos con los gordos y sus razones. Y el primero de todos, yendo cronológicamente, es, para mí, el peor, ya directamente lo digo, o sea, de todos los que voy a mencionar, este primero es el peor y es una opinión bastante popular. Ahora entraré en detalles de por qué y este arco es, como muchos ya os esperáis, Skypiea. Desde ya, desde este mismo instante, quiero aclarar que incluso Skypiea, que absolutamente todos los arcos de One Piece, obviamente aportan algo a la serie, algo pues que más a futuro tendrá repercusión o que nos explican algo en el propio arco o que dan un guiño, algo lógicamente va a haber. Entonces, con esto no voy a decir que Skypiea es un arco inútil que te lo puedes quitar del medio y a tomar por culo, no pasaría nada. Obviamente pasaría, pero basándonos en que todos aportan algo, un mínimo, Skypiea, para mí, es el que menos aporta de toda la serie. Sí que tiene, pues, alguna cosilla que aporta, como puede ser, pues, el Poneglyph de Roger o lo del Clan Bauterman, que el espíritu del alma de Barry y demás, que ya expliqué en esta teoría pasada, en mi último vídeo, que si no lo habéis visto, pues podéis ir a verlo, donde explico que seguramente esa explicación del Clan Bauterman vaya más allá de simplemente una despedida bonita de Barry y a tomar por culo, sino que va a tener mucha repercusión en la historia. Entonces, pues, esas dos son las principales cosas con las que nos podríamos quedar de este arco, que teniendo en cuenta que es un arco kilométrico, extenso, concretamente, el cuarto arco más largo de toda la serie, si no recuerdo mal, creo que sobran bastantes capítulos. Es un arco muy diferente a la esencia habitual que tenemos de One Piece, que es verdad que se mantiene esa esencia de aventura, de que no sabemos qué va a pasar, pero para mí, lo primero de todo, como ya he mencionado, es un arco el cuarto más largo de todos y donde no aporta tantas cosas en comparación con la largura de este arco. Es decir, hay arcos mucho más pequeños donde se aporta bastante más. Un villano súper carismático como es Enel, se fue a la luna y ya no se ha sabido nada más de él y seguramente no vuelve a aparecer. Los diales, una forma de combate y demás que podía tener repercusión cara al futuro, algún nuevo arma para Usopp o lo que fuera, y todas esas cosas se han ido al olvido, no han aportado prácticamente nada a la historia. Quinto, pero te metieron ahí el mantra de Enel y el poneglyph de Goldroger, joe, ¿y qué pasa con la civilización de Skypiea y no sé qué? Que es Inakama, que aporta cosas. O sea, no quiero que vengáis diciendo es que mirad qué listado más grande y mega súper rebuscado de cosas que aporta Skypiea te he sacado. Hombre, ya, si me pongo a rebuscar así, pues es que hasta Whisky Peak te puedo sacar 200 argumentos de por qué ha sido útil para la historia, pero la cosa no es esa. La cosa es que ya partiendo de la base de que todos los arcos aportan algo para los no sé cuántos capítulos que tiene, es que se queda en... O sea, se podría reducir fácilmente a la mitad y es un arco que si peca de algo para mí es de aburrido, de que no tiene esa emoción y esa esencia de One Piece que en tantos capítulos te pueda aportar. Por ejemplo, en Wano, que tiene no sé cuántos mil capítulos y los que le quedan todavía, pues no ha habido esa sensación de aburrimiento. Sí que hay hype por la pelea y demás, pero te va metiendo cosas, se va creando unas bases. En Skypiea carece mucho de eso. Es más, el arco anterior, Arabasta, es, si no recuerdo mal, más extenso que el de Skypiea o anda por ahí muy parecido en capítulos y, sin embargo, tiene muchas más bases, más fundamento, enemigos que aparecen más adelante, te dan a entender ya por primera vez el tema del haki, el despertar de las frutas... Se explican muchas cosas. Sin embargo, Skypiea, pues es eso, se podría hacer una liposucción, digamos, dejarlo en 30 capítulos y habría sido mucho más intenso y emocionante. Aún así, el hecho de que no se amolde a la historia de One Piece, como creo yo que pasa, no debería ser un factor descalificativo, pero, sin embargo, en este caso yo creo que lo es. Por ejemplo, Thriller Bark, un arco que es un barco gigante, ¿dónde hay zombies dentro? ¿Me vas a decir tú que tiene eso de One Piece? Pues absolutamente nada. Sin embargo, te consigue aportar cosas, se une una cama, Lola te da la Bieber card, vemos que hay algo ahí, un futuro con Wano y Ryuma, la Shushui de Zoro, hay muchas cosas en muchos menos capítulos y en un arco que para nada es la esencia de One Piece. Sin embargo, ha sabido meter cosas en repercusiones futuras. Skypiea, repito, para mí no. Y de hecho, Skypiea ha sido el filtro, digamos, de mucha gente que ha dejado de ver One Piece, precisamente por eso. Venía a Arabasta, que es un arco interesante, pero que tiene sus más y sus menos, y luego te meten a Arabasta, o sea, Skypiea, y la gente empezó a aflojear mucho ahí y muchos lo han dejado. Entonces, para mí, si ha pasado eso, también yo creo que es por algo. Dejamos de meter tanto beef a Skypiea, ¿vale? Nakamas. Y pasamos al siguiente arco, que para mí es de los más mediocres, pero con una gran justificación de por medio. Y este es la Isla Yoyin. Escuchad, Nakamas. Este arco es muy delicado, porque Oda para mí lo ha hecho bastante bien, aunque tiene un par de peros. Y es que, ¿qué pasa? Que este arco, a diferencia de la gran mayoría de los demás, no es un arco que lo que importa es la historia que creas en el presente, ni lo que pasa en ese momento, en ese arco, para nada. La Isla Yoyin es un arco con una inversión a futuro. A pesar de que a muchos les pudo llegar a resultar incluso tedioso este arco, te van metiendo cosas que al principio tampoco les das tanta importancia, pero que según va pasando la serie vas viendo la importancia precisamente de ellas, como es Poseidón, las armas ancestrales en general, un tal Joy Boy, un Poneglyph de repente ahí en Skypiea, o sea, joder, estoy todavía con Skypiea ahí. En la Isla Yoyin, de una disculpa de un tal Joy Boy a la princesa de hace 800 años, los reyes marinos, un barco llamado Noa, cosas que en ese momento te van creando así como el gusanillo, esa intriga, pero que todavía no estamos tan metidos en el tema del siglo vacío y no le damos tanta importancia. Sin embargo, gracias a esas bases que se nos han creado en la Isla Yoyin, es prácticamente por lo que a día de hoy podemos hacer casi todas las teorías del siglo vacío, los D, Joy Boy y demás. Por eso creo que no es tan mal arco si lo enfocamos a nivel general de toda la serie, porque tiene unas vistas a futuro muy interesantes. Sin embargo, mirándolo como arco independiente, únicamente ese arco y evaluándolo solamente con lo que pasa aquí, sin saber el pasado ni el futuro de la serie, es un arco que flojea mucho. Los Muigwaras vienen del time skip, dos años entrenando, queremos ver los resultados. ¿Y cómo? Con un rival que se lo ponga difícil, un rival peligroso. ¿Y con qué nos encontramos? Con una panda macarras de Yoyins, pues que necesitan hormonarse con una droga llamada Energy Asteroid para ponerse mega fuertes y aún así no ser capaces de derrotarles. Esto estuvo bien en el sentido de que vimos el nivel que tenían los Muigwaras, pero también yo creo que podíamos esperarnos no un Jody Jones, sino más bien un Arlong, pero mucho mejor. Claro, nosotros volvíamos del time skip con ganas de acción, con ganas de ver a los Muigwaras, y vemos que hacen cosas relativamente fáciles, con un villano que, repito, para mí, de los peores, muy ridículo, Jody Jones. Con lo que, para mí, independientemente hablando, solamente el arco, si lo metemos en una burbuja, nunca mejor dicho, creo que se queda muy flojo. Pero, por eso mismo, quiero enfocarlo a niveles generales de la serie. Yo creo que, como he dicho antes, es una inversión a futuro increíble. Va a haber un retorno a la Isla Jojin más adelante en la serie y, gracias a este primer arco de la Isla Jojin, va a ser, por lo que va a ser la hostia, el futuro en One Piece y ese regreso a la Isla Jojin. Cuando entendemos aún más de armas ancestrales, de Joy Boy y de no sé quién y su pinche madre, en ese momento agradeceremos muchísimo haber vivido esa primera parte de la Isla Jojin. Mientras tanto, a nivel independiente, para mí escasea mucho. Y bueno, nada más, quedan dos arquitos. El primero de todos es uno curioso y es Pun Hazard. Y es que este no lo considero, ojo, de los peores arcos de One Piece y entonces os estaréis preguntando, quinto, entonces, ¿por qué cojones lo has metido en esta recopilación de peores arcos de One Piece? Porque no considero que sea uno de los peores arcos, pero sí que tiene una de todas las peores partes de todo One Piece. Y es que para mí Pun Hazard es, de hecho, un pedazo de arco donde ya se da introducción a todo el nuevo mundo, pero, ¿qué pasa? Que tiene una parte que hizo que perdiese muchísima calidad, a mi parecer, y es la parte de los niños gigantes. Vamos conociendo ya a ese tan misterioso Doflamingo, que de hecho aparece en Pun Hazard. Vemos que, de repente, los Yonkou son increíblemente influyentes en el nuevo mundo. Vemos los bajos fondos de todo One Piece y del nuevo mundo también. Vemos un misterioso Aokiji, que no sabemos qué es de él, que aparece en Pun Hazard para salvar a Smoker y enfrentar a Doflamingo. Vemos de nuevo a Trafalgar Law, nos lo desarrollan. Nace una alianza entre Trafalgar Law y Luffy para derrotar a un Yonkou. O sea, es un arco de cojones, increíble. O sea, vamos, un arco que es que lo tiene todo prácticamente con un gran pero y son los niños de Pun Hazard. En defensa, tengo que admitir que al final es un poco como la isla Jojin, pero en menor escala. Lo de los niños de Pun Hazard no pegaba nada en ese arco hasta que de repente ya entendimos que era para Big Mom porque no puede tener gigantes y entonces quiere tener algo cercano a los gigantes y por eso Caesar Clown experimentaba con los niños. Es verdad que te creó como unas bases de algo más a posteriori. Pero aún así, me parece que quitó muchísima calidad a un arco donde había peleas súper interesantes como Trafalgar Law contra Vergo, Sanji contra Vergo, Luffy contra Caesar Clown, que en ese momento fue una pelea muy buena. Luffy ya manejaba los hackies, nos hacía ilusión ver cómo podía agarrar a Caesar Clown a pesar de ser una logia. Pasaban muchas cosas, también en torno a Trafalgar Law con los Chambers y los no sé qué, los no sé cuál. O sea, vamos, un arco lleno de acción y que abría las puertas y las abrió de puta madre al nuevo mundo. O sea, lo hizo todo genial. Pero la parte de los niños que estaba pues como un poco en todos los capítulos y nos iban metiendo que si los niños, que si luego, que si son unos adictos a los caramelos estos, que si luego la niña se come todo, que si se pone mala, pues hizo que un arco que era un pa-pa-pa-pa-pa constante pues se fuese frenando mucho por esos paréntesis casi constantes que nos iban metiendo en los niños. Y para mí eso empeoró muchísimo la calidad de uno de los que podría haber sido los mejores arcos de todo One Piece. Y por esto, Nakamas, creo que debe entrar en este top porque a pesar de ser un gran arco, tiene una gran mierda dentro. Tras esto viajamos al último de todos que estoy segurísimo de que muchísimos ya estáis deduciendo cuál es y es el arco de Wano. Una santa mierda, larga, aburrida, no aporta nada, es broma. El eterno arco de Horu Keiku. Horu Keiku. También tengo que decir que aquí puedo tener una experiencia distinta a muchos de vosotros y es que yo lo vi, como también muchos de vosotros, semana tras semana, que eso hizo que se demorase años y claro, cuesta más. Igual si te lo ves de golpe, pues la cosa cambia. Pero yo hablando desde mi experiencia, semana tras semana, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Lo primero de todo, pues que era un arco que estaba muy condicionado porque nosotros estábamos con el hype ahí sobre las nubes de Wano, de que llegue ya Wano, llegue Wano. ¿Y qué pasa? Que el puto Whole Cake se convirtió en el segundo arco más largo de todo One Piece. Es un arco del cual en realidad se pueden sacar muchísimas cosas positivas. Si tuviéramos que destacar algunas, pues en especial sería Sanji y su pasado con el Germa y su futuro Power Up, gracias al traje, la mejora de Luffy en Hacker de Observación, la nueva marcha y demás, que consiguieron un Red Upon Eglip de Big Mom. Es decir, si lo vamos desglosando, tiene una capacidad infinita de cosas que aquí, por ejemplo, se puede comparar con Skypiea. Los dos arcos son muy largos. Sin embargo, Whole Cake tiene una trama muchísimo más elaborada, trabajada, con repercusiones en el futuro, en el pasado, con lo de Sanji... Se tocan muchísimas cosas. Sin embargo, por ejemplo, en Skypiea, en comparación con lo de antes, vemos que es bastante vacío. Pero claro, entonces, si lo estoy defendiendo, porque para mí Whole Cake es de los peores arcos, pero ni mucho menos me parece un mal arco. Que hay que diferenciar eso, Nakamas. O sea, para mí, arcos malos en One Piece hay pocos. Es más, diría que Skypiea, para mí, que no me gustan. Todos los demás me gustan, pero aún así, obviamente, tiene que haber mejores y peores. Y para mí, Whole Cake es un buen arco, pero de los peores de la serie. ¿Y por qué? Sobre todo por dos grandes razones. La idea del arco ya he dicho que estaba genial. Eran dos objetivos principales. Ir a rescatar a Sanji y robar el Root Poneglis de Big Mom ya de paso. Eran esos dos planes. Se extendió demasiado con un plan de sabotaje a una boda, pues que estaba muy bien estructurado, molaba la idea, pero se prolongó demasiado por culpa de la persecución de Big Mom, de Wedding Cake, Wedding Cake, todo el día, persiguiéndolo de tal manera que hizo que el arco se extendiese una cantidad infinita de capítulos. Llegando al punto en el que estábamos deseando que se acabase el arco, que acabase ya esa persecución de Big Mom a Luffy y los demás, y que diese ya introducción guano. O sea, fue un momento bastante malo. Por lo menos para los que lo vivimos día a día. Y el segundo punto que hizo que Pam y Wall Cake flojease demasiado fue la propia Big Mom, que fue la mayor decepción de personaje, yo creo que para muchísimos de nosotros. Lo que nosotros sabíamos antes de llegar a Wall Cake de Big Mom es que era una tía que se hacía respetar, una tía poderosa, al final una Yonko, encima despiadada, que le daba igual aniquilar ahí por el paso a lo que fuera, le daba igual, era una tía que acojonaba. Y desde la isla Jojin teníamos un hype terrible porque Luffy y Big Mom se encontrasen y comenzasen una pelea. Es decir, estábamos todos como muy atentos a ello. Y sin embargo, llegamos a Wall Cake y Big Mom nos da la bienvenida con que se le va la cabeza una vez cada cinco capítulos con la puñetera comida y que es una tía inestable de mente, donde al ver un cuadro de Madre Carmel, que vale que su pasado fuera duro y vale que pase todo lo que tuvo que pasar, pero que estamos hablando de una Yonko, que es casi más un incordio para la tripulación, que una ventaja. Donde se le está bien a ir la cabeza con la comida, donde si le enseñas una foto ya se vuelve súper vulnerable y no sé qué, a mí eso no me gustó una mierda. Entiendo un poco lo que Oda ha querido hacer con este aspecto y es que realmente quiere mostrarnos, o eso creo yo, el punto humano que tiene incluso el hecho de ser un Yonko, de que todo el mundo tiene sus debilidades y demás y que todo el mundo es vulnerable. Pero ¿por qué presentarlo en un Yonko? Es más, ¿por qué presentarlo en el primer Yonko que se nos muestra de manera a lo grande y desarrollada, digamos? Quiero decir, ya nos demostró los puntos débiles y que todos somos humanos, por ejemplo, con Katakuri, con su complejo de la boca, o yo qué sé, podría mostrárnoslo también con Cracker, con Kapun Betz, con el Germa, con un montón de personajes que son fuertes y que pueden mostrar que también son personas. Sin embargo, quien más se llevó esa parte fue Big Mom, incluso llegando al punto de que fue más ridículo, y como dice Royals Ichibukai, uno de los peores personajes de todo One Piece. Y para mí, estas dos cosas, entre lo que se extendió la persecución a Luffy y compañía y la decepción que nos llevamos con Big Mom, hacen de este arco un sabor muy agridulce, porque para mí, repito, la idea y todas las cosas que entraban en este arco me parecieron increíbles y súper completas, pero hacen que baje mucho la calidad. Y nada más, estos son los cinco arcos que he considerado que son los peores dentro de One Piece, que remarco de nuevo, peores no significa malos. Quiero vuestras opiniones ahí debajo, en los comentarios, Nakamas, y bueno, pues el spam habitual, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, Nakamas, si sois nuevos por aquí. Os recuerdo que también tengo YouTube morado ahí en la descripción para hacer directos guapos y... y nada, Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo, espero que os haya gustado mucho, regaladme un like, un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo.